Bueno, el caso fue empeorando, no voy aquí a detallar todo, se puede ver en el canal, en castellano yo no sé de información sobre el caso, pero en inglés sí, si alguien la quiere. El caso es que, por poner un ejemplo, el hombre acabó a músico y también a fase, es decir, por ejemplo, sin embargo, seguía percibiendo todo con extrema nitidez, cualquier cosa que oía, cinco violines tocando y uno se ha ido un poco de entorno, o ha entrado, bueno, los músicos somos sensibles a estas cosas, es decir, un músico percibe exactamente si siete violines o siete clarinetes han sido sincrónicos en la entrada o no. Pues todos estos detalles, si está desafinado o si mal. De entrada lo identificaba todo, pero acabó que no podía ni hablar, ni siquiera componer. La Juana de Arco, por ejemplo, la dejó completa y en una ocasión lo dijo, con mucho esfuerzo y escribiendo, señalando, más bien, decía, la escucho, la tengo aquí, pero no puedo escribirla. Como ejemplo, a mitad del curso de la efemera, más o menos, más allá del cuarto año, tardó una semana para escribir una carta a un amigo de 50 palabras, con el diccionario delante. Una semana. Los síntomas empezaron en un sentido lingüístico, sobre todo al escribir, y acabaron afectando también al componente musical. En un momento, bueno, aquí ya se ve, me voy a mostrar el momento que aquí va a ser. Este es el lado izquierdo, esta es la lesión que conocemos por la autopsia, pero en el lado derecho no sabemos qué pasaba. Es decir, que afectaba trozos del área de Bernique, la que comprende el habla, pero también el sentido musical, o las poesías, o las metáforas, etc. No le tocaba a Broca, que es la que orquesta, la que mueve a la orquesta muscular, pero sí que le tocaba secciones importantes de lo múltiplo, donde están representados los músculos. Gracias por ver el video.